El ejercicio de los alumnos Partiendo de un bloque de corcho Quedaron bien individualmente El pez que se les había pedido era bueno Decidimos hacer una especie de cardume Siempre trabajamos con material reciclado Si no ha sido corcho comprado Si no con recortes que encontrábamos en la escuela Que traían los alumnos que encontraban en la posura Con la ayuda del Departamento de Materiales y Tecnología Que nos apretaron un láser y dos focos con filtros azules Funciona Funciona y acaba cogiendo ese aspecto casi marino No se aprecia ahora Con luz natural y con la luz del vestíbulo Pero por la tarde Y por la mañana muy temprano Si es verdad que se creó una atmósfera interesante Que es lo que se buscaba O sea que hubiera una especie de azul que envolviera a los peces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!